Contrariamente a lo que se informaba en Mundo Deportivo y contrariamente a lo que dice la regulación de la FIFA con el tema de fichajes comentan por aquí y ojo porque esto puede ser no sé hasta qué punto es cierto pero puede ser un problema que el Real Madrid no va a comunicar al PSG su negociación por Mbappé esto lo dice Ramón Fuentes vale a ver dejadme que os digo una cosa esto ya no es solo que va en contra en mi opinión de la reglamentación de la FIFA vale de la reglamentación de la FIFA que obliga a informar puesto que el jugador sigue perteneciendo al PSG pero es que además más allá de que lo recoja la FIFA o no lo que a mí me descuadra es que contraviene de alguna manera la política de buenas relaciones del Real Madrid especialmente con el PSG es decir me descuadra en el sentido de que no se puede ser o no puede ser que el Real Madrid haya sido tan cuidadoso en las relaciones con el PSG hasta el punto de que incluso estaría dispuesto a retrasar la firma con Mbappé hasta después de la eliminatoria y que de repente se ponga a negociar con Mbappé sin decir absolutamente nada sin comunicar absolutamente nada a el PSG vosotros pensadlo por un momento o sea realmente creéis intentando ir siempre como hemos ido con paños calientes con cuidado no sé qué tal y cual de repente el Real Madrid va a arrancar y va a decir pues ahora vamos a negociar con el jugador y no vamos a decir ni palabra o sea realmente vosotros creéis que eso puede ser yo personalmente lo veo o sea yo personalmente es que no no lo veo o sea no no lo veo no no creo que sea la política habitual del del Real Madrid pero bueno en este caso yo que si se lo dice Ramón Fuentes puede ser cierto pero bueno veremos a ver qué ocurre yo apuesto porque el Real Madrid va a seguir la línea de de pegarle y de decir no no vamos a informar al palista en el men que es lo suyo pero bueno veremos a ver qué pasa